En el tercer aniversario de Martes al Sol les pedimos una valoración de su andadura y cómo ven el futuro. Sí, los Martes al Sol nace como una iniciativa de mano de la Asamblea de Personas en Paro, que lo que busca es aunar las diferentes luchas que se están generando, que eran luchas pequeñas pero que estaban interrelacionadas. Todo el mundo puede llegar a entender que si hablamos de paro, hablamos de renta básica, hablamos de desahucios, hablamos de no tener dinero para ayudar, para mantener a nuestros dependientes de una manera digna. Entonces de esa idea, de esa reflexión, nace el generar un espacio, una asamblea en la que nos podamos juntar todo ese grupo de gente que estaba trabajando las dinámicas que planteaba. Y cómo no, pues bueno, nace hace tres años, te puedes imaginar en qué contexto de crisis, en un contexto en que la crisis creíamos o preveíamos que estábamos en lo peor de ella, pero coincidió que aún quedaba un tiempo para llegar a ese suelo en el que nos hemos encontrado ahora mismo, un suelo de desempleo, un suelo de falta de protección social, un suelo en el que los derechos sociales y los servicios públicos brindan por su ausencia. Y en todo eso, pues la valoración que hacemos es positiva, ese querer haber aguantado el espacio, el habernos mantenido, muchos o pocos, de una manera constante frente a un palacio de la diputación, que hasta estas elecciones representaba esas políticas de recortes, esas políticas antiobreras, esas políticas en contra del empleo y en contra de las personas. Y por consiguiente, en favor de los bancos y en favor del gran capital, pues nos parece interesante, nos parece de orgullo y de celebración, que es precisamente lo que estamos haciendo aquí hoy enfrente. La verdad es que hace un cierto tiempo tocamos suelo en lo que habláramos de la destrucción de empleo, no así en la protección social, donde cada vez es más gente la que sufre de una desprotección social, pues que esperamos que los nuevos gobernantes del Palacio Foral y los firmantes del Acuerdo por el Cambio sean capaces de subsanar lo más inmediatamente posible. Decía que hemos tocado suelo en el desempleo, pero no así en la protección social, ya que la gente que es parada de larga duración, por poner un ejemplo, pues cada vez es mayor, hay casi un millón y pico de personas solo en el Estado que llevan más de cuatro años sin encontrar un empleo, nos da una... es un pequeño dato que nos da una radiografía de la situación tan extrema en la que nos encontramos. También aquí en Nafarró, donde el paro sigue pasando de las 40.000 personas, cuando antes de la situación de crisis nos encontramos en unos datos de 15.000 o de 16.000 personas desempleadas, que bueno, a las que también había que proteger socialmente e integrar dentro del mercado laboral, pero que no era un número ni tan amplio ni en una situación tan de emergencia social como la actual. Nosotros, como decía antes, en el comunicado en la Asamblea estamos esperanzados con que ese cambio empiece a notarse, con que ese cambio acabe por llegar al bolsillo y a las familias de todas las personas que vivimos en esta comunidad, pero tenemos claro que la labor de los movimientos sociales va a ser esencial. Va a ser esencial en el sentido de tener que empujar ese cambio, de tener que hacerlo urgente, de tener que, en una palabra, pues empujarlo, empujarlo, empujarlo y volver a empujarlo. Diendo siempre, empujándolo siempre en la dirección de las personas, en la dirección de unas políticas sociales justas, para que se hagan una realidad, ¿no?, para que ni por asomo a las gentes que ahora plantean el cambio se tomen un impaso, en el peor de los casos, pues las políticas que van a aplicarse desde el Estado y los poderes que todavía rigen en esta comunidad, pues les haga, no ya retroceder, sino incluso estancarse y no llevar a la práctica un proyecto de cambio que tiene muchas luces, pero también muchos interrogantes y esos interrogantes toca definirlos en la calle, toca pelearlos en la calle y toca mejorarlos y ampliarlos también en la calle. ¡Gracias!